Estoy acá, frente a mi empresa, donde yo trabajo, y mi camioncito está al final. No sé cuánto tiempo más trabajaré aquí, pero mientras esté aquí, quiero ser testimonio vivo de Cristo Jesús, de que Jesús me ama, y transmitirlo a otras personas para que ellos puedan vivir lo que yo vivo en Cristo Jesús. Qué hermoso es vivir en Cristo, qué triste es estar lejos de Él. Cuando tú lo conoces a Cristo, no quieres estar nunca más lejos de Él. Y la gente que no ha conocido a Cristo, que algún día le ha entregado su vida y vuelve atrás, es como la mujer del otro, que se convierte en una estatua de sal. No seas esa mujer, no mires atrás de tu pasado, mira al presente. En Cristo Jesús tenéis todo, todo. Fuera de Él hay caos, hay nada que puedas vivir. Recibe hoy a Cristo, recibelo y ten vida eterna.